Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo les va? Soy Guillo2112 y sean todos bienvenidos a mi canal. Vamos a jugar al Uncharted The Lost Legacy, a ver qué onda. Moderado. Vamos a ver qué onda con este juego, men. Ahora sí. Arrancamos, eh. Siempre los gráficos de este juego fueron algo tremendo, algo que la verdad que muy bueno, muy bueno para la potencia que tiene la consola, por así decirlo. Tremenda intro, seguro. Botón Uncharted. Veamos qué tenemos. Sé que el juego es viejo, gente. Lo sé. Pero bueno, a mí me gusta. Así que le vamos a dar. Espero que les guste. ¿En serio? Cuesta la mitad si compras dos. Wow. Un poco incómodo, ¿no? No hablo mucho, gente, para no interrumpir los diálogos. En la parte de los diálogos voy a tratar de hablar lo menos posible, ¿va? Sí comentaremos, ¿verdad? No, se ofreció como voluntario. Va. ¿En serio? Bueno. Si pudiera elegir, no te dejaría aquí sola. Bien. Aquí tienes trescientas. Tengo un mejor trato. Cuatrocientas rupias más el Ganesha. No quieres esto. ¿Está roto? ¿Ves? Cuatrocientas. ¿Acaso no conoces la historia? Ganesha luchó contra Pashurama mientras custodiaba la puerta de su padre. Sí, para defender el honor de su padre, Shiva. Y le cortaron el colmillo a la contienda. Interesante. Como sea, no está a la venta. La verdad es que no lo jugué. No lo jugué a este. Jugué a los anteriores. Los cuatro anteriores. Me encantaron. Y sí que escuché, obviamente, críticas sobre el juego. Y sé que es más de lo mismo que el cuatro, es lo que dicen. Pero, sinceramente, me gustó mucho el juego, así que... Por aquí, señorita. Ya voy, querida, ya voy, ya voy. ¿Puedo pasar por el medio? ¿Me dejan? No, no me dejan. Maravilla, ya supongo. Vida, Kronko. Vida, Kronko. Vida, Kronko. Vida, Kronko. Vida, Kronko. Vida, Kronko. ¿Qué me hizo niña? ¡Uy! ¡Dios! Eso lo que tienen los Uncharted. Que se te ponen por delante. Y uf. ¡Uf! Se te cruzan por delante y es un dolor de... Dolor de bola, estar ahí. Bueno, bueno. Debo subir a ese camino desde que parta. Bueno, tu Ganesha ¿Cuánto quieres por él? No se vende Ay, nena, que no se vende, niña Sáquese Hola, para el teléfono La niñita mentida Me gustaría saber si alguien ¿Sabes lo que dice ahí? O sea, no te dicen algo Perdón, señora ¿Qué? No lo acabas de amar Tienes una técnica de cine Pero devuélveme mi Ganesha Bien Un premio al esfuerzo, niña Bueno Me contaste un tesoro Recuperé mi tesoro No puedo correr No puedo, bueno Supongo que de momento no puedo correr O esto es todo lo rápido Que me puedo mover de momento, ¿no? ¿Qué hay acá? Demasiados soldados Va, 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 va Espera un minuto No eres una turista, ¿verdad? Hola, señorita ¿Esos geniales? Estamos ocupadas Ah, ya tengo lo que necesito, gracias Bueno ¿Trabajas para la CIA? ¿Por qué eso sería genial? No, niña No preguntes tanto Está prohibido cruzar el puente Es muy peligroso Ay, Dios Escucha, niña Fue muy divertido Pero necesito que te hagas a un lado Tengo una cama libre en la tienda Trescientas rupias Es el mejor precio en toda India Bueno No, gracias Debo subir ese camión Es una mala idea Los rebeldes lastiman a la gente Escucha Necesito ayudar a mi amiga, ¿sí? Te diré algo Cuando regrese La pizza irá por mi cuenta ¿Trató? Hecho Bien Mierda Sí, sí Sí, sí Señor, señor Mi papá estábamos comiendo helado Y ahora no lo encuentro No puedo volver a casa sin él Está bien, está bien Qué susto Estaba parado por ahí Toda pilla la chiquitia Gracias ¡Uff! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Gracias, niña, eh! Buena 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 Y la típica intro ¡Va! 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 Muy buenos gráficos Para la consola Muy buenos gráficos Me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chulito de suministro! ¡Uff! ¡Esos pobres bastardos! Bueno, puerta roja ¿Nada más? Así que no ¿Vamos a entrar una puerta roja? Aquí vamos Solo es una zona de guerra Capítulo 1 de la insurgencia Va, creo que vamos a ir haciendo un capítulo por video Para que no sea tan largo y tan... Que se haga aburrido, ¿no? Un capítulo de... De... Que se yo... Bueno, por capítulo Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, ¿no? El capítulo No, me dejo acá por donde vine Uff No hay nada Bueno Seguimos Señora, señora A ver No me cierre la puerta en la cara Muevanse, muevanse, vamos Vale, vale Vale ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ahora? ¿Lo hice nada malo? ¿Más a qué sé? ¿Qué? No, mueve, ¿no? Por favor ¡Vágan de aquí! ¡Adelante! ¡Pasa! ¡Se equivocaron el hombre! ¡Mira cómo corre aquel! Bajemos, bajemos, bajemos Flaca, ¿por qué no trotás Aunque sea mínimo, ¿no? No, volví al mismo lugar Alá, alá, alá A ver cómo pasa la gente No, chiquita, no hay opción ¿Qué será, obvia, no? ¿Cómo sé que no estás Contrabandeando algo aquí? Brazos arriba ¡Ey! Es peligroso andar tan tarde ¡Ey! ¿Dónde vives? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Responde! Dije, ¿dónde vives? Por el afta Estoy ocupado con algo Puede esperar Sí, señor Nos vemos adentro Entendido Ah, feo Encima de... Tú, conmigo A la ametralladora Señor, ¿qué hay de ella? Déjala pasar Ya lo viste En marcha Ya Por suerte para ellos Tengo que irme Ala, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tuvieron suerte, ¿eh? Se va a meter conmigo Porque... No, vale No, vale Uhhh Puerta roja Lista Ah, ahí está Está la puerta roja ¡Mira el finito! Lo bueno, este tiene la puerta al revés Pero mirante a 600 ¿500 debe ser en otro lado? Wow Hay que decir que Qué buenos gráficos La verdad La verdad Gráficos Ahora aquí no Espectaculares No Muy buenos gráficos Esto es un poco lento nada más Esto Que me... Corre Por lo menos en el momento No se mueve más rápido de esto Por un poco... Por un poco el gasto ese Una rastota, ¿verdad? Ya Ya, 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 ya ¿Por qué no... Bueno... No one- No one- Eres un inútil No one- No one- No one- No tengo gente en otro sitio No tengo2 Vendoる Uff Uf, uf, uf Cuérencione Ya volvimos a darle el rupto. Está bueno porque no me vieron. Uf, buena. Es muy, muy parecido al... No, bueno. Bien. Para. Ay, Dios. Qué tensión. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué? Ah, bueno. Me lo caminé por al lado. No, duerme muchacho. Muchacha. Ya. ¿A dónde voy, men? ¿Un arma? ¿Algo? ¿No hay? No, no, no. 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 Activar zona de guerra. Bien. No, bueno. Me he caído. No, se fue como lo mejor. ¿Bueno? Mejor. No. Ay, ya se pone lento otra vez. ¿Cuándo voy a empezar al...? No, bueno. Mira qué gracia. Ay, Dios mío. El ejército indio no bromea. ¿Va? No hay nada, ¿no? Qué raro que no haya ningún tesoro. Que no haya nada de nada. Supongo que no hay nada, ¿no? Qué talento muy intro. Ay, que ahí está lento, ¿no? Corre. Corre, dame, corre. Ahí hay algo. Bueno. Sí, acá hay algo. Bien. Va, ¿ya? ¿Y eso? ¿Era todo? No, bueno. Ya. ¿Loto rosado? No, no, no. No es lo que imaginaba. Tienes una vuelta. Sí, hasta la altura. Abre. Vamos a encerrar. No, no, no! No, no, no! ¡Qué ñopi! Toma! Toma! ¡Oh! ¡Ala! Tan que... ¡No! ¡No te tengo! ¡No! ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Estoy empeñada! ¡El gusto es mío! ¡No! ¡No! ¡No te tengo! ¡No te tengo! Que sopapeadas Y como miran los flacos A ver si soy clara, este es mi trabajo Si quieres tu parte, jugarás Con mis reglas ¿Qué dices entonces? Es el que tiene barba Así se habla Y si no se terminaba el juego Sencillo Bien Qué guapo Te gustan los psicópatas Nadie es perfecto ¿Y el campamento? Último piso, balcón Muy bien Hagámoslo Tenía una ruta planificada Pero ahora van a estar buscando Bien, yo creo que lo vamos a dejar por acá Yo creo que sí De hecho sí, lo vamos a dejar por aquí gente Les agradezco un montón Espero que les guste, espero que les vaya gustando el juego Bueno Vamos a ir viendo Cómo progresa esto Todo, todo en general Esto en general todo Eh Vamos a tratar de ir haciendo un capítulo Sí, por video Sí, por video Es lo posible Creo que el 7 era El Uncharted 4 creo que eran 25, 27 capítulos o algo así Si no me equivoco Vamos a ver si por ahí podemos juntar un par de capítulos o algo Para no hacer tan tan largo esto Pero bueno, vamos a ver gente Bueno, los dejo acá Los veo en el próximo video Mil gracias por estar Espero que les haya gustado Un like Siempre se refiere y le agradece Y bueno, nada Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau chau, gracias Gracias